¡Suscríbete al canal! Parece que se está suscitando a través de la gente como vosotros que nos seguís a través de los vídeos en nuestro canal de Youtube, bastante interés por lo que son nuestras raíces más profundas que se basan principalmente en nuestro origen, principalmente indígena, dentro de las zonas más septentrionales del Japón, principalmente Hokkaido. Entonces, las formas más antiguas dentro de Ushu Shizen tienen algunas metodologías que son aplicables a todo lo que después se fue desarrollando y estructurando dentro de una lógica, podríamos decir, más japonesa. Pero claro, al tener un origen tan particular y tan intrínsecamente ligado a lo que son las formas Shizen, es necesario el conocerlo para poder ser un buen practicante, no de buguei, de cualquier buguei, porque cualquier buguei tiene sus propias raíces, sino un practicante, un bugueisha de nuestra tradición de la caza en Oriú. Entonces, cualquiera que no conozca estas formas no podríamos decir que sabe realmente porque no tiene los fundamentos originales. Es por tanto, aquí en esta ocasión que me brinda la escuela para hablar que debemos hacer un pequeño inciso, dar unos pequeños botones de muestra para conocer un poco más de esta tradición que cada vez, como digo, además está suscitando mayor interés por parte de la comunidad, no solo nacional, sino internacional, que cada vez nos sigue más. Entonces, vamos a hablar hoy de una materia interesantísima, para mí me resulta casi apasionante, que se llama el Hebi Zue. Hebi Zue, viene de, significaría serpiente, y Zue, como hablamos en otra ocasión, Zue, procede de colección. Entonces, sería una colección, una muestra de diferentes perspectivas al respecto de cómo la serpiente se enrolla en el cuerpo, se podría enrollar a través del cuerpo para realizar su ataque. Aquí proceden algunos estudios posteriores, como pueden ser algunos estudios de Kopou, como es el Hebi Kudaki, el Yappo, Yappo como era conocido para el linaje de Yagutsuki, de Yaboriu. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, y lo que se va principalmente, es a la identificar desde un ataque original, una función de fuerzas para realizar una proyección, un lanzamiento, que nos deshaga del oponente, porque tendríamos que estar, imaginémonos, en las montañas, en los bosques, y tenemos que ir protegiéndonos, porque pueden haber varios atacantes, y que necesitamos una rápida defensa, una rápida deshacerse, e incluso salir de la línea de enemigos, porque estando estático, es como nos convertimos en objetivo, en diana, en... Somos fácilmente accesibles por parte de los ataques del enemigo. Yo me voy a servir hoy, como en otras ocasiones, del Dojo Show de la Escuela de aquí de Valencia, Oscar Monsalve. Por favor, Oscar. Una vez más. Este estudio tiene muchas formas de ser aplicado, algunas formas básicas que vamos a ver. Aquí parten de la siguiente forma, me va a sujetar, en un primer momento, con un agarre férreo, a lo que va a ser mi solapa. Evidentemente, esto vendría en movimiento, vendría con una determinada dinámica, en la cual, pues, protegerse va a ser, no es una cuestión baladí, ¿no? Entonces, desde aquí lo que vamos a hacer, en un primer momento, una vez bien este ataque, tenemos que frenarlo, tenemos que pararlo, venimos con un movimiento ascendente, impactando, sobre lo que sería la mandíbula, y seguidamente, cerramos, bajando el codo, para generar un punto de presión sobre el hombro. Aquí es donde nos encontramos, para realizar el comienzo de la técnica. Desde aquí, ahora veremos, como lo que vamos a hacer es juntar fuerzas, para intentar generar un movimiento de dinámica, en la cual va a realizarse la proyección, deshaciéndonos completamente, desde esa sujección de agarre tan fuerte, nos vamos a deshacer del oponente, para poder levantarnos y seguir con otras ideas. Entonces, voy a pedir un poco de espacio, sobre todo para poder realizar la proyección de una forma más adecuada, me voy a acercar un poco hacia esta área, del tatami, como digo, comenzamos, venimos, la mano entra, aprisiona, a la vez que venimos bajo la axila. No podemos liberar esto, de hecho, tenemos que sujetarlo y elevar. Vamos a ecualizar las fuerzas en este punto. Se equilibran y generamos un kushu shi, basado en una dinámica de elevación. Entonces, como digo, venimos aquí, sujetamos bien, mi pierna derecha va a ir hacia adelante. El objetivo, porque desde aquí podríamos realizar la proyección hacia cualquier dirección. Aquí es donde van a entrar estudios en los cuales vamos a buscar obstáculos en el entorno, para intentar derribarlo sobre piedras, aristas, que podamos ver en rocas, raíces, es decir, elementos que vayan a causar un especial daño sobre él. ¿De acuerdo? Luego hablaremos un poquito más alrededor de estas técnicas. Desde aquí, como digo, subo, mi pierna entra y arranco como si fuera el rayo. Aquí estoy detrás. Lo cual me permitiría levantarme y marcharme. Él hubiera caído sobre una zona específicamente obstaculizada, que no estaría esterita, estaría con... para que pudiéramos dañar, si nos fijamos, lo que es su hombro, cabeza, espalda, caderas, podrían ser también, con la misma proyección, los tobillos, la zona, que no pudiera levantarse. Y eso nos permitiría un hueco, podrían haber enemigos también en esa zona, y donde el esto salir hacia otro lado. Bueno, estos estudios que se llaman específicamente de... Yo-ge-yama, es decir, yo-de-we, que significa arriba, ge, que proviene shita, que significa abajo, es decir, arriba y abajo de la montaña, porque serían o bien tirar hacia arriba, o bien tirar hacia abajo de la montaña. A veces es conocido como ge-dan y yo-dan, que sería la forma de decir ascendiendo o descendiendo la montaña. ¿Por qué? Porque si ascendemos, esto es un estudio que se utiliza muchísimo, ya en un jujutsu más tradicional, más típico de nuestra escuela, que significa, como digo, hacia arriba lo que sería la colina, la montaña, el impacto que generaría sobre una roca, sobre un elemento que estaría arriba de la montaña, impidiendo el rodar, impidiendo la adaptación del ukemi, o abajo de la montaña, tirándolo lejos, distante, para generar ese espacio que diríamos. Vamos a continuar con este estudio, como digo, porque tiene puntos interesantísimos. Ahora, en esta ocasión, va a sujetarme a través de una agarra, una estrangulación, que yo voy a aprovechar para juntar y pasar cerca de él. Ecualizamos las fuerzas pasando, y desde aquí, arrodillando, pasamos a la proyección. Ahí se realiza la proyección, y desde aquí tengo el espacio para salir, escapar o enfrentar a algún otro enemigo. Como vemos, esta proyección está hecha para que, una vez realizada, sea bastante difícil la caída, sea una caída violenta que genere daño sobre lo oponente. Tenemos otras formas, por favor. Desde aquí, en esta ocasión, lo que va a realizar es un doble agarre sobre Sode, nuestras mangas. Desde aquí realiza, y ahora lo que vamos a realizar es, movimiento de apertura, entro, ecualizo fuerzas, y ahora desde aquí llevo hacia el lado, y lanzo. Para realizar la proyección. Bueno, pudiéndome levantar, y como digo, en la misma situación anterior, escapar e irnos hacia los lados. Como no quiero dejarlo simplemente en un conocimiento específico que parezca solo de proyecciones, o solo ante situaciones de agarre más bien, vamos a ver cómo es aplicado, por ejemplo, en ataques similares, ante un ataque, una amenaza de cuchillo, o cualquier otra situación que podría darse. Es decir, que la misma idea va a ser explicada dentro de diferentes panoramas, diferentes escenarios posibles. Por favor, Oscar Sam. En esta ocasión, lo que dijo Oscar Sam, nos va a amenazar, ¿de acuerdo? Sobre el cuello, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una réplica, o una misma idea de lo que hemos hecho en la primera secuencia. Pero fijándonos en determinados detalles específicos que los CISEN empleaban para defenderse contra este tipo de amenaza. Evidentemente, lo que aquí tenemos es una amenaza muy peligrosa. Muchas veces se trata y se ve este análisis situacional de una forma poco madura en lo que se refiere a la defensa. Realmente, un intento de parar aquí, de esta forma, de cualquier forma, va a ser una reacción instintiva por parte del oponente que nos va a cortar. Es decir, no le va a dar tiempo, de aquí me va a cortar y no tengo posibilidad de escape. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿vale? Si nos fijamos, este lado está más protegido. Y este lado va a poder entrar aquí, protegiendo a la vez que la otra sube hacia arriba, como hemos dicho. Mi mano viene aquí, dorso cerca y desde aquí, cuando entra, entra el codo para soltar. Voy a cambiar de lado con el objeto de que este detalle técnico pueda ser visto mejor por las cámaras. ¿Por favor? Cuando viene la amenaza, como digo, este brazo es visto por parte de su área y va a ser rápidamente identificado. Este no. Viene aquí, tenemos la defensa. Él aunque intente cortar aquí, mover la mano, tiene el tope, la base de mi mano, descendiendo. Viene dorso sobre mí, evitando de que esto se pueda mover y ahora desde aquí mi codo entra próximo para que el cuchillo caiga. Desde aquí seguimos procediendo la técnica como vimos. Voy a volver a cambiar para que la técnica sea realizada en una dirección observada por parte de la cámara. Perdón, de nuevo. Una vez el detalle técnico está claro, uno, dos, cae el tanto, elevamos cogiendo, pasamos y ahora desde aquí entramos y proyectamos. Si os fijáis, este agarre aguanta en este punto para intentar que sea la cabeza, el hombro mismo el que caiga. Mi posición una vez queda liberada, tengo acceso al tanto que quedo en esta situación o puedo estar observando el resto de enemigos que tenemos a nuestro alrededor. Con esto queda, en una forma muy básica, en una forma muy sucinta, lo que sería la explicación básica de lo que sería este estudio, conocido, como he dicho, por heavy sué, aunque algunos antiguos lo llamaban de gunto sué, aunque no era correcto. Entonces, con esto queda definido, quedan vistos algunos detalles técnicos que puedan quedar a través de este canal reflejados para conocimiento de algunos de nuestros alumnos y sobre todo para el gran número de seguidores que tenemos en estos momentos. Agradezco la atención y, como siempre, estamos a su disposición. Muchas gracias y tengan un buen día.